Este acuerdo en marco tiene dos objetivos fundamentales. En primer lugar, atender a las personas mayores, atender a las personas mayores que se pueden encontrar en una situación de dependencia o que tienen una urgencia sociosanitaria. Pero también crear riqueza y empleo, es decir, el mantenimiento de los puestos de trabajo directos, puestos de trabajo indirectos y la creación de riqueza en el entorno donde están los centros residenciales, muchas veces en espacios urbanos, pero también en espacios rurales de nuestra comunidad autónoma.